Y ahora tenemos un Zoom, es un lujo recibirlo a él en nuestro programa. Bienvenido a Tucumán, bienvenido a Vivo Mañana. Le voy a decir Darío Zeta porque pronunciar strach en strach verme es muy difícil, así que bienvenido a nuestro programa, un lujazo. Me encanta, igual lo pronunciaste. Viste, bueno, la sangre polaca tira, ¿qué te puedo decir? Pero es más difícil, así que quedemos con Zeta. Bienvenido, un placer recibirte. Por favor, feliz de volver a Tucumán, así que con muchas ganas de presentar este nuevo espectáculo, este recital de mitos. Estamos yendo este sábado al Teatro Mercedes Sosa, un teatro que siempre nos ha recibido con mucho amor, con mucha predisposición y bueno, con muchas ganas de reencontrarme con el público tucumán. Y muy bien acompañado, venís con soledad. La verdad que una dupla espectacular la que están haciendo. Es increíble, o sea, nos encontramos, viste, desde lugares muy distintos porque, bueno, ella es periodista, yo hago filosofía, pero bueno, fuimos encontrando esos lugares de cruce que tienen que ver con una vocación por tratar de conectarnos con el otro. Me parece que cada uno desde su lugar está un poco motivado por eso. Y acá lo que nos encuentra son los relatos, los mitos. O sea, lo que nosotros llevamos el sábado es un encuentro donde vamos a contar cuentos. Cuentos originarios, cuentos ancestrales, cuentos de la mitología griega que son fascinantes, que te reíste, estremecés, llorás, te emocionás. Que pasas por todo. Sí, sí, pero sobre todo son cuentos que una vez que los vas escuchando te van como reverberando en un lugar interno muy singular porque a cada uno le pega de un modo muy diferente y como que te habilitan una información, o sea, sin darte cuenta. Escuchás uno de esos mitos y te identificás, viste, la identificación es algo muy fuerte que a veces no es lineal. Nos pasa mucho que pasa el tiempo y nos llegan mensajes, viste, semanas después diciendo... Totalmente. Y que empezás a preguntarte cosas. Total, porque los mitos lo que tienen es que no son historias cerradas. Viste que cuando, nada, cuando uno es chico y te cuentan cuentos antes de dormir, uno siempre se duerme antes del final. Totalmente. Entonces es como que ese cierre uno lo hace casi de modo inconsciente o mientras duerme o después porque lo asocia con alguna otra cosa. La gente sale muy conmovida y con herramientas como para poder pensarse de otra manera, con lo cual es un espectáculo que tiene un poco todos esos condimentos, porque la pasás bien. Y era la idea, ¿lo pensaron con este objetivo? Digamos que la gente salga de ahí y se quede pensando, que se quede como carburando un poquito, ¿qué me pasó? ¿Qué me movilizó adentro? Exacto, pero al mismo tiempo que la pasé bien. Por supuesto. La verdad que el momento es muy relajado, los relatos mitológicos son medio conocidos, con lo cual es como cuando vas a un recital de música y decís, quiero que toque la canción que escuché mil veces. Acá es lo mismo, yo cuento el cuento del Minotauro, el mito del Minotauro que todo el mundo lo conoce, claro. Claro, el laberinto, ¿viste? Toda esa historia. Y después voy con la alegoría de la caverna, que es un relato filosófico fascinante que no puede no movilizarte, porque todos empiezan a ver cuál es su propia caverna, dónde está uno encadenado y con qué cosas no puede lidiar. ¿Y cómo surgió la idea de armar este espectáculo? Porque es diferente, digo, a lo que vos venís haciendo, es como algo distinto. Me parece que también te sacó un poco de tu lugar de... Bueno, nunca vas a salir del lugar de filósofo, pero de hacer otra cosa, me parece. Sí, a mí siempre me gustó hacer filosofía en el cruce con otra disciplina artística, ¿viste? Lo hice con música, lo hice en la televisión, con ficción. En los últimos años en Canal Encuentro venía trabajando con la danza, haciendo un cruce de filosofía y danza con el ballet contemporáneo nacional. Y con Sole lo que nos unió en algún sentido... A ella le pasa lo mismo, porque Sole viene trabajando desde el periodismo sus libros, son libros más de ensayo, de investigación. Pero lo que nos viene conmoviendo mucho es esto de contar historias. O sea, nos damos cuenta que vivimos un tiempo donde dice Byung-Chul Han que está en crisis la narración, que ya no contamos historias, sino que nos la pasamos posteando stories. Tal cual, exacto. Hay una diferencia de matiz. La historia es abierta, la historia queda ahí como prendiendo sin resolución, inspira. La story es todo lo contrario, es como una especie de ráfaga que aparece, empieza, termina, efímera y no te deja casi nada. Acá es todo... Apostamos a otra cosa y en ese sentido, esa parte más escénica que tiene que ver, porque no deja de ser un acontecimiento teatral, el hecho de contar cuentos. Además, bueno, no adelanto, pero hay todas unas situaciones que se dan, que tienen que ver con lo teatral, que bueno, nos encanta y nos parece que llega mucho mejor a la gente. ¿Y quién más los acompaña en este espectáculo? No, no, estamos nosotros dos. Lo que hacemos es, vamos contando mitos de manera alternada. Sole trabaja mucho uno de los mitos así como puntales del espectáculo, que es el mito de Dionisio. Dionisio, el dios de la intensidad, el dios de la pasión. Y tenemos además en el desarrollo de la obra contacto con el público. Eso está buenísimo. Que tenga a la gente, eso le encanta, ¿viste? Y poder compartir con ustedes y entrecruzar palabras. Aparte de que es un lujo... Claro, es divino eso. Se recopa a la gente y además pasa siempre lo mismo, ¿viste? Que al principio, porque nadie los obliga, no es que yo bajo y digo, a ver, hablas vos, ¿no? O sea, voy preguntando y al principio levantan tímidamente la mano uno o dos y después tengo que cortar porque todo el teatro empieza a ser una especie de terapia de grupo. Claro, basta, chicos, basta. Basta, ¿viste? Como una especie de terapia de grupo colectiva donde... Claro, vengan a la otra función, hay que decirles, que vengan a la otra función. Yo les digo, vayan a ver a Rolón, porque esto es filosofía y mito, ¿viste? Pero obviamente son disciplinas lindantes, o sea, nadie no sale movilizado. Pero vos decís, es algo lindante, pero no es excluyente, ¿viste? No tenés que ser un gran filósofo ni saber de filosofía para ir a ver este espectáculo. Tenés que tener ganas de escuchar, de pasarla bien y de tener ganas de pensar un poco, nada más. Es re importante lo que decís. Mirá, es eso. Tenés que saber a dónde venís. Es, digo, es poco, pero tenés que venir predispuesto a eso, a que la cosa te llegue, a estar abierto a cierta subversión de tus ideas así como más instituidas. No te olvides que la filosofía es una confrontación contra el sentido común. O sea, que hay algo de lo que uno piensa en el cotidiano que se te empieza como a desmembrar, ¿viste? Porque son martillazos, como dice Nietzsche, la práctica filosófica. Entonces, cuando vos escuchás la alegoría de la caverna de Platón, te vas pensando cuáles son las cadenas que te oprimen invisibles en tu vida diaria, de las que no podés zafar y de las que quisieras zafar y no sabés cómo hacer. Cuando escuchás el mito de Dionisio y esos trances que sucedían en la época griega, te quedás pensando cuántas horas por día le destinás al placer, a tratar de estar conectado con el otro, con la naturaleza, con tu propia búsqueda. O sea, la gente sale realmente movilizada, pero entonces tiene que venir sabiendo que además de... Porque te reís un montón, porque yo tiro mil millones de chistes distintos, pero, digamos, tenés que saber que venís a eso, a dejarte, digamos, transformar. Es un espectáculo que inspira. A veces pasa, ¿viste? A veces pasa que vienen algunos como que, no sé, acompañando a alguien y vos decís... Yo les veo las caras desde el escenario. Vos leés desde arriba. Yo los veo y veo la cara de, ¿a dónde vine? ¿Viste? Y de repente vas viendo la transformación a lo largo del show. Y eso para vos ya es un éxito, listo. Misión cumplida. Yo me obsesiono con... Ahí está el teatro lleno y yo tengo en vista al que pone cara de aburrido, ¿viste? Lo busco, porque no quiero que... Y lo mirás fijamente, y lo mirás fijamente hasta que cambie la cara. O sea, Darío, y de estos seis relatos que van a contar, ¿tenés alguno que sea tu preferido? Mirá, no, claramente el relato del Minotauro, que es con el que cierro, a mí... Yo te diría, más que preferido, te dirías un relato que después de 50 años... Yo lo escuché por primera vez a mis cinco años cuando me lo contó mi papá leyendo un libro de mitología para niños. Después de 50 años, lo sigo contando y cuando el Minotauro muere, me sigo estremeciendo. Sí, sí, me sigo estremeciendo. Hay algo ahí en esa especie de bestia con la que me identifico fuertemente y con la que creo que nadie puede no identificarse, porque es el excluido por naturaleza, dado que su conformación no encaja en los parámetros de normalidad, ¿viste? Y entonces, y bueno, y ahí, por ejemplo, cuando cuento el mito del Minotauro, traigo las versiones de Borges, de Cortázar, que tienen como toda una lectura distinta de lo que fue este mito. Así que todo eso, digamos, me sigue... Si tengo que elegir uno, elijo ese que además... Y te sigue movilizando. Y cómo termina el show, así que... Ay, pero ¿no podés adelantar un poquitito o no? No, digamos, a ver, lo que te quiero decir es la historia, sobre todo cuando cuento el mito del Minotauro, que es, digamos, surge, nace a partir de un encuentro entre un toro, un toro gigante, y la esposa del rey de Creta, que tienen un encuentro amoroso y nace mitad toro, mitad humano, que es el Minotauro, pero que, digamos, como no encaja en las formas tradicionales, porque, digamos, no habla, porque es violento, come carne humana, o sea, rápidamente el pueblo exige que lo maten, pero el rey Minotauro no lo quiere matar, lo adopta casi como un hijo propio y lo encierra en un laberinto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahí adentro del laberinto, digamos, necesitaba comer y necesitaba sentirse como que hacía algo y entonces le iban metiendo distintos guerreros o ciudadanos que terminaban siendo como su alimento, su botín. Y bueno, y el pueblo... Sí, más contemporáneo no puede ser, ¿no? Esto que estás diciendo, ¿viste? Como lo llevas y ya te estás imaginando a tu propio Minotauro interno, es increíble. Aparte porque el laberinto, en el laberinto, uno se siente libre. O no, o no. El laberinto, en el relato, en el relato en principio, digo, adentro del laberinto, el laberinto que le construyen al Minotauro para que él se sienta libre. Digo, como esto que traes vos, como interesante pensar que es la libertad en ese punto, ¿sí? Hasta qué punto uno realmente es libre o hasta qué punto la libertad viene estrictamente, digamos, condicionada y conformada por paredes que te van llevando a lugares previos. Vos creés que lo decidís por vos sola y en realidad te están llevando de un lado para otro. Exactamente. Y sí, hay gente que obviamente, como decís vos, adentro del laberinto se puede sentir libre o no, pero lo interesante son esas prisiones que no tienen barrotes, sino que son prisiones porque uno repite casi serialmente deseos de otro creyendo que son propios. Exactamente. Bueno, mira, aquí en el piso te cuento que están todos escuchando atentamente y si esto fue una nota de cinco minutos y quedaron así, ni me imagino lo que va a ser ese Teatro Mercedes Sosa lleno. Así que, bueno, invitamos a todos este sábado, 21 horas, en el Teatro Mercedes Sosa. Va a ser un placer escucharte, ha sido un placer esta nota. Realmente te agradezco y bienvenido a Tucumán de vuelta, te vamos a decir. Divino. Bueno, nos vemos por ahí, nos vemos el sábado. Sí, señor. Mil gracias a vos. Que tengas un hermoso día. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y con este notón nos vamos a una pausa cortita y ya saben, seis horas. Este sábado 6 de marzo vayan a verla, Darío, porque se van a sorprender. Nos vamos a una pausa.